Vale, 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 patas Vale, 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 patas Vale, vale, patas Bien, ahora necesito que todas las canten Si no las canten, las canten Manos arriba Una, dos, tres Vale, 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 patas Vale, patas Vale, 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 patas Yo dije, ya le agarraron la onda Ya la canción ya la tienen dominada Y todo, empiezan a hacer así Como Shakira, vamos a hacer Va de nuevo No es posible que los chicos de preescolar que trajimos el otro día A la primera ya la hayan agarrado Vale, 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 patas Vale, vale, patas ¿Vale, vale, patas Vale, vale, patas ¡Vale, vale, vale!